Hola amigos, yo les voy a decir, esta mujer que ustedes ven aquí es un mamito Así es amigos, llegamos a Cartagena, mi país, Colombia Estamos en casa y déjenme decirles que de todos los puertos de entrada que he conocido Este es uno de los más bonitos Que buena bienvenida al turista que entra por el puerto de Cartagena Definitivamente todo un encanto Tomamos un avance con guía incluido Pero nosotros mismos éramos los guías de las chicas dominicanas Quienes se morían por conocer a Cartagena Y que mejor que recibirla con un buen diomedazo De todas las paradas que hicimos la de Cartagena fue la más corta Apenas nos dio tiempo para ir al castillo San Felipe, unas cuantas fotos Caminar la ciudad amurallada y disfrutar del verdadero street art Yo te voy a decir, demás me quedo en una pobre Yo tengo el calentón de Barranquilla y también Panamá Yo tengo el calentón de Sofá Sigo improvisando mucho, pro para pegar Yo nunca aquí me quedo, tengo una mesa Yo tengo el calentón de la mesa Ella es muy hermosa porque viene de RD Yo sigo improvisando porque la seco pone Están difíciles pero las hay en el video Están si quedan un poquito no cobrados Oye, mi gente de Barranquilla, si lo ves Eso va a decir, esto es para la hueva Mi gente de Panamá Me dice que Sofá Me dice Shusha, loco Entonces sí que salgo Mira, yo que parte Te tengo talento, demasiado arte Yo sigo improvisando y evaluarte Yo nunca me quedo Ella improvisando mucho, pro que todo se pide Oye, mira, mi Barranquillero Todo todo relajado Es que aquí me pinta la licenciado Mira, te digo la verdad Doña, la 72 con 54 Oye, Panamá Se carga puro dola Lo que me vas a regalarme son 100 El barco hizo su llamada Y esta vez nos tocó partir de nuestra propia casa Hasta un nuevo destino Bueno, cabrilloso Que están trabajando Y los Barranquilleros Están paseando